29 años, la pide a Milton, la pide a Melgar, la marca desde Calderón, se viene el gol argentino, goool, argentino, este es el primer tanto, el único del partido, si se puede decir así, el convalidado, esto más lento que tu rival y te comen enseguida. Bustiniano, Peña, Peña, el Diablo, palo, el rebote, va Bolivia para el empate, gol, sí, Roger Suárez, gol de Bolivia, lo empató Roger Suárez, 1 a 1 el partido ahora. Ahora, donde también participó Marco Antonio Echeverry, allá va a aparecer Roger Suárez, que ingresó hace un par de minutos para meter ese derechazo inatajable para Melgar, con la clase, con el taco, el ex Boque River, Melgar, entró el Beto, volvió a costa, aquí la tiene Torre, gol de Bolivia, gol de Bolivia, Luis Olímberg Gutiérrez, gran definición, arriba Bolivia ahora, estoy solo, dice Gamboa. Fíjate vos, Torres le quiere pegar al arco y le sale, tan pifiada fue esa intención para pegarle al arco que le salió un pase bárbaro para Lindberg Gutiérrez. Bolivia 2 a 1, Borrelli, va Pipa Esteves, gol de la Argentina. Gol, argentino, lo empató Raúl Pipa Esteves, ahora 2 a 2 el juego. Justiñano, cómo se enojó con Torres, porque no lo tapó nada menos al Pipa Esteves. Rebusca Berti Suárez, corta, mete, traba, puso ante Torre, después el 7 parecía con falta, este, uh, cómo le dio Tufiño, uy, cómo se conectó, pero gol de Beto, gol de Beto, gol de Beto, costa. Gol, argentino apareció él, Alberto Federico Acosta, siempre a hacer festejo, Dan, el tuyo, el que sabés, o lo cambiaste Beto ahora. Ahí está, ese, ese te decía. Exacto. 3 a 2, la Argentina. Ah, el primer palo, fíjate, pega en el poste y entra un equipo argentino que está desordenado. Le va a pegar el Diablo, 30 clavados, pero hubo dos tiempos muertos, a ver. Llegamos ya al final de la primera parte, el Diablo la saca, el disparo. Tufiño, Tufiño para Bolivia, 3, Argentina, 3. Sabés que no se dio cuenta el Beto Acosta, si no dejaba su posición ofensiva y se iba al lado de Tufiño. Se lo marcó. La busca Mancuso, Acosta, Ibarra, gol, gol, argentino, grande, negro, Ibarra, pegándole de afuera, con zurda, sí, Ibarra, 4 a 3, la Argentina. Es el que mejor le pega, Ibarra, cuando encuentra el espacio, ante la marca de Higuchi. Mancusi toca con Ibarra, y este sí se la da Mancuso, Ibarra va, Ibarra, cómo está el negro, qué rápido que va. Ibarra, lo persigue el arquero, Ibarra, grande, negro, otro golazo del negro, Ibarra. Gol, argentino, por Ibarra, 5 a 3 la Argentina ante Bolivia. Un dotado físicamente, le saca ventaja con su físico y con su velocidad a todos los jugadores, al resto de los muchachos que están en... Sale Bolivia. El toque para Roger Suárez, viene Tufiño, la abre para Lindbergh Gutiérrez, qué bien que dispara Gutiérrez, muy bien el mono. Salva a andar a Argentina, quiere sacar a Rugger y no puede, le queda el diablo, está el descuento y está Roger Suárez, gol. Gol de Bolivia, que vuelve a acercarse, 5 a 4 el partido. Lindbergh Gutiérrez que le pegó muy bien esa pelota, además te diste cuenta, ¿no? No es egoísta Echeverría. Antes de recibir la pelota, ya sabe quién tiene como compañero, al que más cerca se encuentra de él, el toque con el gol recién. Dirigía Basile, el Coco. Dirigía Coco y jugó Diego. Viene Lindbergh Gutiérrez, Gutiérrez, golazo. Al palo fue, bien esquinada, golazo de Lindbergh Gutiérrez, 5 a 5 Argentina-Bolivia. Empató el conjunto boliviano, Lindbergh Gutiérrez como el negro y barra, le pega cuando puede y tiene la chance y le da el arco. Quiere salir Bolivia, le queda Barrero, volvió Higuchi. La busca Roger Suárez, salió el doble de Echeverría en el equipo boliviano, se viene Lindbergh Gutiérrez que también está rápido, va Lindbergh abajo, el mono. Y ahora Barrero, 5 a 5 el partido, sigue parejo, sigue lindo, lindo show. Portais Sports, Lindbergh Gutiérrez. Gutiérrez levanta la cabeza, juega a la derecha, bien para Torres. Mancuso que casi mató una nena, perdón, listo. ¿Estás bien? Le dice el cabezón, ya está. Listo, piden disculpas, claro. Puede pasar, es parte del juego. La quiso hacer rebotar contra la pared. Aquí Torre, Roger Suárez, se salva la Argentina, vamos, despiértense, parece decir el mono Navarro Montoya. Volvió el Pipa. Ese saque lateral se ha quedado parado. ¡El Beto! Ahora sacame, dice. Ahora sacame. ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! ¡6 a 5! El Beto Acosta que se sacó solo, va a entrar el JJ Borrell y 6 a 5 la Argentina. Ahí está, un quedo del fondo boliviano, parte interna del pie para dejar sin posibilidades al arquero Barrera ante la marca de Higuchi. El mono, mete Coimbra, Borrelli, para Juanjo, sigue JJ Borrelli. ¡Gol! ¡Gol argentino! Juanjo Borrelli, 7 a 5, gana la Argentina ante Bolivia. ¿Cómo le pasa por la derecha a Mancuso? Lo utiliza como distracción. Peña en la marca y encuentra justo el resquicio. Cheverry, cerca de la medianoche de la Argentina. Collete. JJ Borrelli. Ibarra. ¡Rebote Caldera! ¡Gol argentino! Lo gritó nomás José Luis Calderón, 8 a 5, gana ahora la Argentina. Un tractor Ibarra, no lo pueden parar, cuando encara decididamente no puede Tufiño. Y después ese rebote es capitalizado. Barrera que no se puede quedar con el balón y con la de palo, con la derecha.